Tú y yo que caminamos por la misma calle, por la misma acera y por el mismo barrio Y nos entendemos solo con mirarnos Tú y yo que nos miramos cuando no habían canas, cuando solo sueños había en nuestras manos Cuando el mundo andaba pero no los años Y aquí estás, y acá estoy, vamos a andar, nunca hacia atrás Porque nadie sabe lo que tú me has dado Porque yo no olvido que nunca dudaste de mí Y eres mi vida, sin ti no sería Y hoy eres la misma Y así como eres te voy a querer Tú y yo que navegamos sobre el mismo miedo, has sido mi brújula los malos tiempos y eras mi refugio cuando llora el cielo Mírame fijamente, somos bendecidos por querernos tanto y tanto hemos vivido que en nuestros silencios no se siente el frío Y aquí estás, y acá estoy, vamos a andar, nunca hacia atrás Porque nadie sabe lo que tú me has dado Porque yo no olvido que nunca dudaste de mí Y eres mi vida, sin ti no sería Y hoy eres la misma, y así como eres te voy a querer Hasta el final, te seré fiel Hasta el final, llevo grabada en mi piel Y al final, mi vida serás Y hasta el final, te llevo por siempre grabada en mi piel Porque nadie sabe lo que tú me has dado Porque yo no olvido que nunca dudaste de mí Y eres mi vida, sin ti no sería Y hoy eres mi vida, sin ti no sería Y hoy eres la misma, y así como eres te voy Y nadie sabe lo que tú me has dado Porque yo no olvido que nunca dudaste de mí Y eres mi vida, sin ti no sería Y hoy eres mi vida, sin ti no sería Y hoy eres la misma, y así como eres te voy a querer 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 Te voy a querer